Descubre al Gran Danés, el perro más imponente del mundo. Quédate hasta el final para descubrirlo y comenta qué otro perrito te gustaría conocer. Originario de Alemania, el Gran Danés solía ser un perro de caza. Este gigante con un corazón tierno, tiene un carácter tranquilo, leal y cariñoso. Es muy protector con su familia. El Gran Danés no tolera la soledad y puede sufrir de ansiedad por separación si se le deja solo durante demasiado tiempo. Este majestuoso Khan tiene una apariencia impresionante y elegante, con una cabeza ancha y cuadrada, orejas caídas, ojos expresivos y un hocico corto. Mide entre 70 a 90 centímetros y pesa entre 45 a 90 kilos, y su esperanza de vida es de 6 a 10 años. El Gran Danés es inteligente, pero puede ser un poco terco, no es agresivo ni dominante. Sin embargo, es propenso a enfermedades genéticas, por lo que es vital hacer exámenes veterinarios regulares y proporcionarle una dieta adecuada. Comparte el video si adoptarías uno.